Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta partida didáctica de Kennen en la cual vamos a empezar, como ya sabéis, con las runas y maestrías y que sepáis que aquí por arriba tendréis un sitio para avanzar directamente a la partida Bueno, lo primero que quiero hablar con Kennen es que yo os voy a traer dos runas dos posibilidades de runas Lo primero para aquellos que se puedan permitir tener una página específica para Kennen porque van a jugar muchas partidas con Kennen y quieren traijarrearlo al máximo Esta viene a ser esta página que viene a ser rojas de penetración híbrida amarillas de vida por nivel siempre estas dos siempre, 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 sí o sí dos quintesencias de daño y una quintesencia de velocidad de ataque También os digo que podéis, en caso de que veáis que tenéis algunos machos complicados podríais sacrificar un poco de daño por un poco de armadura pero os digo que estas son las estándar más buenas Después, en cuanto a las azules, yo os recomiendo de jugar con Full Magic Pen por lo siguiente que os voy a comentar ahora Pienso que Kennen es un campeón que tiene muchísimo, muchísimo daño ya lo vais a ver durante la didáctica, se va a flipar con el daño que tiene y pienso que ponerte runas defensivas no es realmente worth lo que te interesa es tener suficiente daño como para matar aparte también lo que recomiendo es no jugar con runas de escalar sí que las de amarillas de vida por nivel son buenas porque escalan demasiado bien pero por lo general os recomiendo jugar con quintesencias y con azules de daño plano, de digamos, plano para tener una fase de líneas aún más fuerte porque con una fase de líneas tan fuerte como la de Kennen más encima buenas runas, más encima lo roto que está el campeón puedes sacar mucha ventaja y a partir de ahí empezar 2-3-0 y fidearte infinito y bien, después os voy a comentar las runas para aquellos que no se puedan permitir páginas para Kennen porque digamos que Kennen escalas muy bien, a la que te compras un par de objetos ya pegas muchísimo y te haces muchísimo daño, entonces para los que no os podéis permitir estas rojas de hybrid pen os recomiendo poneros rojas de daño, quintesencias de ataque, speed, de velocidad de ataque azules os las recomiendo poneros de poder de habilidad plana o penetración mágica si tenéis o si no, incluso poder de habilidad por nivel y las amarillas siempre si podéis permitiroslas, las de vida por nivel son las mejores y si no, pues si no las tenéis, pues las de armadura también son viables bien, vamos a hablar ahora en cuanto de las maestrías que vienen a ser exactamente las que tenéis en pantalla pero podéis hacer una pequeña varianza la pequeña varianza que podéis hacer es si veis que queréis ganar mucho oro, queréis escalar hay gente que en vez de ponerse esta maestría que en las teamfights viene genial y sobre todo cuando matas a alguien en línea te puedes poner esto para ganar un poquito más de oro en plan si crees que, no sé, que vas a tener una línea super safe y que vas a estar dominando, pues te puede venir bien y también en otra pequeña varianza viene a ser esto de aquí esto te hace pegar más, pero también recibes un poco más de daño te lo recomiendo poner cuando tengas un matchup favorable pero te recomiendo ponerte esto de recuperar vida cuando estés jugando un matchup complicado como por ejemplo un matchup complicado de Keren sería jugar Keren contra Irelia o Keren contra Riven también sería bastante complicado entonces contra estos campeones que te pueden burstear que no te interesa recibir un 1,5% más de daño mejor ponte esto para curarte y tener una fase de líneas más asequible el Thunder Roll es súper bueno para estos trades cortos que iréis viendo y nada chicos, esto es todo en cuanto a las runas y las maestrías espero que os disfrute, o sea, que os haya sido útil y que disfrutéis con la partida de Keren que tenéis aquí a continuación muy buenas futuros diamantes bienvenidos a esta partida didáctica de Keren Top muchos me la estábais pidiendo, muchos la queríais y aquí la tenéis, ya sabéis que yo siempre traigo el contenido que vosotros queréis voy a bajar un poquito la música hay la música en League of Legends y también voy a bajar un poquito, o sea, voy a poner música porque no había un preparado, he sido un poco café en este aspecto lo siento por ello, siempre suelo tenerlo preparado pero no sé qué me ha pasado, ahora me habían parado por completo bien básicamente lo primero que tenemos que comentar con Keren es que vamos a empezar con espada de Doran hay que intentar hacer trades cortos porque como ya habéis visto las maestrías jugamos con Thunder Lord y básicamente lo que queremos es, sobre todo, jugar Keren y cuando vamos contra melee es jugar cerca de los bushes para pegar un autotack y rápidamente meternos en los bushes y no comer daño hostia puta esto sí que no lo esperaba ahí bien entonces básicamente vamos a intentar hacer eh... pegarle la W o sea, contra Rangets empezaríamos con la Q pero contra melee es mejor empezar con la W porque normalmente vas a poder pegarle bastantes autotaques con esa W bien intentar siempre dar ese autotaque extra de la W cada cuatro autotaques tened en cuenta que vais a poder pegar un autotaque más fuerte y siempre vais a tener que intentar que ese autotaque se lo deis al otro enemigo tenéis que tener en cuenta lo que os digo siempre en las didácticas eh... mirad el bicho que él quiere lasquitear él quiere lasquitear eso pues entonces yo le estoy zoneando a este bicho ahora mismo, ¿sabes? nivel 2 la Q vale, ahora me puedo marcar la Plague pegándole el último autotaque de esto bueno, no, se ha regenerado un montón de vida, tío el puto single, ¿cómo se cura? vale, a veces cunde con Keren incluso lasquitear con la Q para tener aún la W, digamos la marca del último autotaque hostias, vaya lasquite más malo siempre, ya sabéis, hay que centrarse en los lasquites para intentar lasquitear lo mejor posible ahora cuando quiera la tanqueta es el momento de pegarle a la tanqueta se va a acercar, sí o sí va a ver bueno, básicamente ahí Shinged la verdad que se ha columpiado bastante pero bueno ahora mismo me interesa dejar la línea así en verdad e irme a base bueno, podría quedarme incluso no, me voy a quedar y voy a... voy a forzarle... voy a forzarle más daño con Keren nos mejoraremos la Q amigo y recordad que con Keren si cuando tiras la E das a un enemigo te regenera un poco de energía cosa que parece que no, pero es muy importante nada, es que no llegamos le voy a zonear muchísimos clips aquí o sea, este ya está bien si os fijáis, este bicho lo va a perder no gana ni experiencia ni oro lo tiene que tener cuidado el amigo Rek'Sai ostias, ostias, ostias es que no llego, tío bueno, este ya parece que no, pero está bien o sea, le hemos zoneado un montón va a perder muchísimo y aquí yo voy a seguir ganando experiencia podría hacer aquí lo típico de irme a base y tirar el TP y volver con más ítems pero me voy a quedar porque me veo un buen agurio de partida ¿sabes? entonces quiero ganar todo el oro posible para que cuando me vaya a base me compre ya casi el protobelte entero ahora aquí lo que me interesa es rápidamente matar unos cuantos bichos porque hay demasiados ¿sabes? hay demasiados la puta es que no puedo matarlos todos, tío vale, aquí voy a recibir mucho daño para seguir friceando teniendo control de wave pero bueno, ahora sí que me voy a ir a base vale, me voy a base y ahora vengo esto en teoría va a seguir friceándose a mi favor y ahora sí que me puedo comprar este ítem que se va a notar un montón vale, con Keren siempre os recomiendo compraros bastantes pociones básicamente porque Keren es un campeón que tienes muy poco sustain o sea, no tienes ningún sustain entonces digamos que el único sustain que tienes vienen a ser los autoataques que pegas con la Doran por ello es mejor es mejor comprarse buenas pociones ostias, tío se las he quitado bastante mal, gente es que llevo un tiempecito sin jugar vale ahora voy a conseguir el nivel 6 ya me meto en el bush para quien no sepa que voy a conseguir el nivel 6 y tal y como consiga el nivel 6 voy a ir directo a por él del tirón tiene un daño Keren que flipas siempre que con Keren consigas el nivel 6 y consigas el nivel 6 antes que el enemigo no dudes ni un segundo a por él del tirón o sea, del tirón en serio prohibido dudar joder, tío que mal estoy las quiteando, tío habéis visto el daño que le habéis hecho también hay que decir que él estaba en nivel 4 y yo estaba en nivel 6, ¿no? pero siempre que tengas ventaja de nivel o sea, en este caso yo me he puesto bastante deep, digamos contra contra el amigo Singed pero sí o sí hostias esto no pinta bien ah, bueno no es nivel 6 la Diana la ha hecho fatal pero fatal o sea, esa Diana no me hubiese matado yo creo porque venía a Rexai y me hubiese podido ayudar y le hubiésemos podido baitear incluso pero la Diana la ha hecho realmente mal vale, me voy a ir a base y contra Singed bueno, voy a comprar esto para tener más TDR pero creo que no hubiese sido tampoco mala opción para nada o sea, así como os digo que las botas no son buena idea en línea contra campeones como son Singed que tienen mucha velocidad de movimiento y aparte voy a tener que digamos, chassearle seguramente para pillarle las botas sí que son bastante buenas también son buenas las botas contra campeones que tengas que dodgear muchas cosas como Cardus esquivándole las botas o contra Cassiopeia esquivándole la Q la velocidad de movimiento para esquivar cosas sí que es útil este pavo ¿qué coño hace? si lo de la Kun muere no sé ahí ya está lo típico o sea seguro que os habrá tocado este tipo de Singed en vuestras partidas los Singed son los típicos siempre es igual o empiezan bien y snobalean un montón la partida o como empiecen mal se mueren mil millones de veces tío vale no tengo TP pero tengo que empezar ya a echarle el ojo a snobalear mi ventaja en otras líneas tengo que intentar ahora empezar a gankear gankear bot gankear medio porque con Keren tengo mucho CC tengo mucho boost y parece que no pero puedo liarla es W que dura más tiempo ostias tío es que me expliqué un montón vale voy a aprovechar para dejar visión en su jungla enemiga voy a tirar alguna poción tengo que tener cuidado realmente este invade puede ser risky ahora por aquí tengo que pasar en el momento que yo sepa que mis bichos no están pasando por aquí porque si estuviesen pasando por ahí me verían ¿sabes? vale este rojo se lo va a hacer pronto la amiga Diana bueno volverá después a por el rojo vale ahora sí que te ha pushado la línea creo que le puedo le puedo matar de push quizá bueno pero es que hay mucha wave este en verdad es un momento en el cual a él le interesaría pegarme no voy a ir a por él por toda la wave que hay o sea si él tiene algún momento de poderme hacer el comeback es exactamente el momento ese de cuando tenía toda esa wave aaaah va el largiteo antes hubo una temporada que había en Kenens que de segunda se subía en la E antes que la W yo diría que con Kenens tienes que subir la W sí o sí de segunda aunque así vamos a comprobarlo ahora bueno vamos a ir a por el rojo creo que es que le maten es que vaya madre mía pero vaya daño tiene esto tío si os soy sincero yo una temporada que fui jugaba muchísimo de Kenens y por eso creo que la he podido traer a la didáctica porque es como Haize hace un montón que no juego pero sí que en su época pues los he viciado un montón ¿sabes? y entonces creo que puedo traerlo a buen nivel y explicaros buenos consejos pero os lo digo en serio Kenens antes no pegaba de esta forma no han buffado se notó el último buffo a la R hostias si hubiese flasheado para otro lado quizá me hubiese salvado me iba totalmente o sea no tenía ninguna razón para meterme donde me he metido aparte seguramente haya visto a Diana con el ward pero estaba pensando en el daño de Keren y se me ha ido bastante la castaña bastante mucho bien ahora otro ítem que quiero tener pronto son las botas de penetración también con Keren os recomiendo en línea en caso o sea en este caso porque estamos ya stompeando la línea ya no pero sí que os recomiendo bastante con Keren si veis que os lo podéis permitir en early compraros otro Doran porque sobre todo contra melees cuerpos a cuerpos ahora mismo nada es que tengo que tirar el TP tío eso es mucha wave si no Shingen va a estar farmeando de gratis que asco de Shingen tío me voy a poner el modo pesado ahora vale mirad el Shingen donde está tío pero ahora yo creo que el Protobelti con la última me lo puedo cargar cuando los Shingen se hacen estos lo odio tío no he querido o sea si la ulti empieza el Shingen a correr ya no le pillas al principio quería matarle sin gastar la última pero después lo he dejado de ver viable vale veo una forma de las quitear bastante óptima de los Rangets es básicamente si tú le pegas con la E que no te has mejorado si tú coges y le pegas a los Rangets un autoataque de la E o sea un tick de la E digamos esto de daño después estos estos minions digamos que se vuelven se ponen al rango de un autoataque y o sea un tower hit y después exactamente un autoataque cosa que os recomiendo para las quitar debajo de torre cuando los dejéis ahí tocaditos pues buscad siempre pegarles con la E antes vale ahora voy a intentar dallear la torre todo lo posible porque me gustaría conseguir la first plot de torre ya que tengo tanta ventaja antes no era tan necesario esto pero ahora materializar la ventaja que consigues materializar la ventaja que consigues en una torre se nota un montón tengo que no meterme en el veneno y me lo puedo cargar pero también tengo que tener cuidado con el amigo la Diana la Diana estaba claro mira que lo he dicho tenía que tener cuidado con la amiga Diana pero estaba claro que iba a venir un poco liada por mi parte la verdad bueno ahora con Keren siempre hay muchas opciones depende mucho de la partida podríamos comprarnos el Zonias si vemos que vamos a necesitar teamfights y que va a estar muy bien podría incluso con Keren comprarme el Abyssal es un item que yo creo que es bastante bueno sobre todo contra una setup como es el caso en este caso que tiene tanto daño mágico pero eso voy a ir a por el Abyssal y también podría comprarme incluso un Relay o ir a por más daño sabes en plan el gorro y cosas así en este caso voy a ir a por a por el Abyssal por lo comentado anteriormente pienso que tiene muchísimo año mágico Singed Diana Morgana Kale y un Abyssal me va a dar una supervivencia tremenda después del Abyssal seguramente me haga el Zonias y de esa forma tendré una Dreamfight muy 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 fuerte bueno parece que esta diáctica se nos va a complicar un poco más hemos sacado mucha ventaja pero estamos cometiendo muchos errores pero ya está bien tío cometer errores es la forma de mejorar sabes o sea hay más yo que ahora mismo voy a tener que mejorar muchísimo porque al llevar tiempo sin jugar queráis o no se van perdiendo las facultades pero ya me gusta ya me gusta ver que hago cosas mal porque siempre me pasa veo que hago cosas mal y entonces me apetece mejorar sabes o sea tengo un hambre de mejorar tengo unas ganas de recuperarme ya de una vez para poder dar mi 100% en el League of Legends tengo teléfono en un minuto y medio Diana no me he fijado muy bien donde estaba es que ese es el problema el problema de las diácticas es que como hablo mucho e intento enseñaros compartir mucho conocimiento me cuesta me cuesta centrarme en por ejemplo en el jungler tanto como me podría centrar si no hablase pero bueno también os digo que tal y como me empiezo a recuperar un poco voy a empezar a subir mucho contenido mucho contenido de ranked sabes que hasta ahora mismo pues no estaba subiendo casi ninguna ranked mirad esto vaya puto daño creo que seguramente lo más inteligente aquí o sea si aquí en vez de ser yo hubiese sido Smep lo más seguro es que hubiese hubiese matado a Singed sin gastar la ultimate pero bueno yo he sido bastante overextended vale el Diana no viene no never win no necesito que venga el amigo pensaba que le pidió que viniese porque si venía la Diana me podían joder pero la Diana estaba por medio así que no ha sido necesario lo que ahora sí que puede ser que Diana esté subiendo para arriba así que me voy a ir ya del tirón ya tengo que ser mi torre lástima que no haya sido la first plot de torre oh sí sí que lo ha sido sí que lo ha sido sí vale abajo se van a zurrar en medio se están zurrando también en medio yo no llego a eso abajo tampoco vente aquí rexay vente aquí vente aquí este tío va a pushear aquí y es un kill asequible vale ahora tenemos que ser más inteligentes que él tú por aquí yo por aquí si lo hubiese conseguido estunear lo hubiésemos matado pero no lo he hecho bien tendría que haber conseguido pegarle con la E de primera ¿sabes? es que no me he atrevido a entrar directamente con la E porque he pensado dios tío como entre con la E en verdad me mata ¿sabes? porque está bastante tocado pero si ahora volvís atrás sí que tendría que haber entrado con la E porque encima el que él hubiese intentado matarme lo más seguro es que hubiese hecho que lo hubiésemos baiteado y entonces nos lo hubiésemos cargado pero bueno me voy a ir a base me voy a comprar el abyssal y voy a empezar a reventar cabezas vale ahora voy a ir a por el zonias ya os digo que es un ítem que con Kenan a mí me encanta y me voy a comprar un pink porque siempre vienen muy muy bien los pinks abajo se están zurrando pues bueno yo vengo para aquí y vamos a matar a esta gente ¿habéis visto lo que he pegado? y ni siquiera he tirado la W o sea os lo digo en serio Kenan está jodidamente roto ¿y está pago? está por aquí ya esa tía ya no llegó bueno ahora mismo la bot lane lo que tiene que entender es que no tienen que venir abajo ahora la bot lane tiene que ir a medio porque yo voy a estar pusheando bot entonces este farmeo me lo voy a llevar yo y que Lucian venga aquí cuando no va a conseguir ni uno de farmeo no sería worth ya os digo eso os lo he comentado también en otras didácticas pero es muy importante siempre cuando salgas de base de verdad mira donde puedes ir donde es el sitio más óptimo que vayas no juegues por jugar ¿sabes? jugar por jugar es un error también os comento ahora yo tengo dos opciones una intentar cargarme la torre dos intentar cargarme a la Morgana o al amigo Jin cuando venga creo que voy a esperar al Jin me voy a esperar un buen momento y voy a ir a por este mira que venga el Nautilus también a ver si con suerte madre mía pero madre mía pero 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 que roto está esta mierda ¿habéis visto el daño que le he hecho a la Morgana? que le he pegado en plan yo que sé tío o sea que le he pegado porque yo sabía que ellos tenían poco daño para matarme ¿sabes? y que entonces yo a la larga en verdad les podría matar pero os juro que así como cuando he jugado Irelia, cuando he jugado Jax, cuando he jugado Este tipo de campeones, sabía el daño que iba a hacer Pero ahora me acabo de quedar loquísimo Con el daño que ha hecho Kennen O sea, pero, 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 madre mía, tío Una puta locura De daño, vaya locura En serio, eso es que es una puta locura Pero madre mía, que le he pegado El protobelco, la W En serio, Kennen es frío, amigos, en serio O sea, si veo que este vídeo de Kennen Lo peta, en plan, de que lo peta Porque os gusta mucho Kennen, porque os acabáis De dar cuenta de que esto es frielo como de verdad En serio, sé que muchas veces he utilizado la palabra Frielo y es porque Muchas veces lo pienso y muchas veces me flipo Pero os lo digo en serio, después de ver lo de Smep con Kennen Hostia, se ha petado esto y por un momento He pensado que se habían subrendado y digo, no puede ser Después de ver lo de Smep con Kennen Después de ver este daño con Kennen Después de ver diferentes plays que se ha visto de hacer A Kennens, en serio Os lo confirmo, Kennen está rotísimo, Kennen es de los mejores Toplaners ahora mismo y os digo que podéis Subir mucho dedo con él, si veo que este vídeo Lo peta, que tiene muchos likes, que tiene mucha Gente que se suscribe, mucha gente que lo comparte De verdad, os lo prometo Os voy a traer mucho más Kennen top Para que podáis aprenderlo y jugarlo a muy Buen nivel, o incluso una guía más extensa De Kennen, no sé, pero Tenéis que aprovechar este campeón, futuros diamantes Quien quiera subir al diamante y sea medio toplaner Tiene que aprovechar este campeón Madre mía Habrá que chasearle, ¿no? Ya El cabrón se gira, ¿sabes? Solo para farmarse los bichos Hijo de puto O sea, Sharon Shingen no es que nunca es la idea más divertida Del mundo, ¿sabes? Pero No sé, es como orgullo, ¿sabes? Quiero matarle a este A ver, Rek'Sai O sea, este acaba de guardear aquí Voy a romperle guard Tengo la W cargada Y ese tío está muy tocado ahí Creo que si quizá hubiese tirado la R de primeras Si hubiese entrado de alguna otra forma Quizá, quizá Y solo quizá También hubiese podido cargar a Lucian También hay que decir que el no tener flash Me ha imposibilitado bastante esa play Pero bueno Si, el dragón sería una buena opción Voy a guardar por aquí Ya que vamos a hacer el dragón En verdad podemos denegar un poco de jungla Tengo un ultimate en 50 segundos También tendré zonias Me gustaría tener zonias para la próxima ultimate Hay que irse de aquí, hay que irse de aquí Puedo tirar un TP detrás, ¿eh? De estos Puedo venir con TP detrás Puedo venir con TP detrás Puedo venir con TP detrás La lío, la lío, la lío, la lío La lío La lío, la lío, la lío Guay, lo he tirado más por el culo Suerte que tengo home wars Pero la lío, la lío, la lío Tengo que hacerlo bien El flanqueíto Con que ir en flanquear es muy, muy, muy bueno Oye, este daño, tío ¡Hola! ¡Hola! Quijuaymito, cómeme los huevos Vaya, ¿qué hay ese? Cabrales Oh my god No, GG well played Ya está, sorprendente Está claro, es que se venía, tío Es que se venía, tío Es que está demasiado roto, lo siento Pero bueno, chicos Muchas gracias por haber visto esta partida Me alegra de que os lo hayáis pasado bien Os espero que os lo hayáis pasado bien Y que os haya gustado Ya os digo, voy a traer más Kennen al canal Dependiendo de vosotros Porque es que acabo de ver que Kennen está rotísimo Muchas gracias por haber visto esta partida, chicos Una S más Y lo dicho Disfrutad de Kennen, tío Aprovechad antes de que lo nerfeen Porque ya os lo digo Después de los walls Le va a caer un nerfeo a este amigo Muy, muy bastón A cuidarse, amigos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!